Los Andes te cuentan lo que está pasando ahora. Un resumen con las principales noticias de la provincia, el país y el mundo. Fin del congelamiento. El gobierno autorizó una suba del 4% en precios de combustibles. Así lo confirmó la Secretaría de Energía de la Nación que encabeza Gustavo Lopetegui a través de un comunicado oficial que difundió esta tarde bajo el título Por la volatilidad internacional del precio del petróleo, el gobierno autoriza un aumento de los combustibles del 4%. Casi 20.000 pesos necesitó una familia mendocina para pagar comida, casa y transporte en agosto. Así lo reflejan los datos publicados por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza que informó el costo de la canasta básica para las familias mendocinas. El Senado dio sanción a la prórroga de la Declaración de Emergencia Alimentaria hasta el 2022. En una sesión especial en un congreso con sus inmediaciones valladas por la movilización de los movimientos sociales que reclamaban la aprobación de la norma. Imputaron por femicidio y abuso al acusado de matar al adolescente mendocino en Neuquén. Esto fue el resumen de noticias de los Andes.